Muy buenas tardes a todos y gracias a todos y gracias a los que estáis viendo a través de las redes sociales, gracias a los que estáis aquí esta tarde y a vosotros, por supuesto, por dedicarnos a este espacio de vuestro tiempo, que ya sabemos que es complicado, ¿no?, que saquéis un ratito y, bueno, pues nos encanta que estéis esta tarde aquí con nosotros. Que ahora, que llega el invierno en Europa, comenzamos a prestar atención a un tipo de pobreza que ataca a millones de personas en el mundo, pero que en Europa se deja ver sobre todo durante los meses de frío, cuando miles de familias no pueden hacer frente a gastos de calefacción o cualquier otro medio de calentar sus hogares. Pero la pobreza energética va mucho más allá. 1.300 millones de personas, el 20% de la población mundial, no tiene acceso a la electricidad. 2.700 millones de personas dependen del uso de la biomasa o de combustibles fósiles para cocinar. Pero, además, esta pobreza energética afecta la educación de millones de niños y niñas en el mundo. ¿Cómo? Bueno, vamos a dejar que nos lo cuenten hoy nuestros invitados, que, sin más, les presento. Ellos son Eugenio García Calderón y Pedro Sánchez Llopiz. Ambos pertenecen a la generación Z, que, entre otras muchas cosas que se cuenta, hay que resaltar que es la generación más concienciada con el cambio climático. Eugenio García Calderón es CEO de Light Humanity, una empresa social que proporciona soluciones de energía sostenible a familias que viven sin electricidad a través de la venta de sus lámparas solares en Europa. Light Humanity, además, colabora con Agua de Coco, proporcionando las lámparas solares que incluimos en nuestros kits Vuelta al Core. Y Pedro Sánchez Llopiz es asistente de dirección y responsable de calidad de Velavenir, en nuestra contraparte en Madagascar. Y Pedro Sánchez Llopiz lleva desde enero trabajando con nosotros en nuestros proyectos en Madagascar y, al declararse el estado de alarma en Madagascar, tuvo que enfrentarse a la difícil decisión de quedarse a echar una mano o retornar a España. Y decidió quedarse. Así que, bienvenidos a los dos. Muchas gracias por estar aquí. Y dejo que os presentéis vosotros mismos y que nos contéis un poquito de vuestra historia, vuestra trayectoria y lo que os ha llevado a vuestros proyectos de vida actualmente. Muy bien. Pues si quieres, te lo empiezo tú y luego voy yo. Claro, claro. Bueno, pues efectivamente, como ha mencionado Salud, llevo aquí unos nueve meses trabajando en Velavenir, en la contraparte local de Agua de Coco. Y efectivamente, desde el mes de marzo, que me dedico un poco a llevar la coordinación de acciones contra el COVID-19, yo hace un año justamente estaba empezando a trabajar para Agua de Coco, allí en Granada, en la fundación. Me quise apuntar como voluntario. Yo había estudiado una carrera con una especificación en Historia de Derechos Humanos y me llama mucho la atención el hecho de poder aplicar eso un poco más en la actualidad. Así que me lancé a la gira de la Malagasy Gospel en octubre de 2019, donde conocí al grupo de las niñas con las que vivo aquí de manera diaria y convivo con ellas. A la dirección de la ONG Velavenir y bueno, tuve la oportunidad de conocer a todo el equipo de la fundación y me enamoré perdidamente de los proyectos y del trabajo que se hace por la infancia. Así que rogué poder tener una oportunidad para venir aquí y desde enero pues decidí totalmente quedarme aquí en Madagascar porque quería tener esta experiencia, porque mi motivación es poder poner mi grano de arena al trabajo que se hace desde España con toda la red internacional y en agua y aquí en Velavenir en Madagascar. Y bueno, pues unos meses muy excitantes con muchísimas cosas que yo no esperaba, pero bueno, estamos aquí a día de hoy y aquí seguiremos estando. Así que muy contento de poder estar aquí hoy con todos vosotros. Muy bien, pues enhorabuena Pedro por haber aguantado tanto tiempo ahí con esta fundación que imagino que es un poco complicada también, ¿no? Con el coronavirus ahí en Madagascar y bueno, por mi parte, se ha caído, no, se ha ido la imagen de Pedro, pero sigue ahí, ¿no? Bueno, escuchamos. Sí. Sigo aquí. Vale. Bueno, por mi parte yo soy Eugenio García Calderón, de formación soy ingeniero de la energía y hace ya más de tres años que me dedico a proyectos relacionados con acceso a energía solar y luchar contra el cambio climático y las desigualdades a nivel internacional. El primer proyecto que buscó de forma directa combatir la pobreza energética fue en el Amazonas, donde trabajamos actualmente con la comunidad de río y líneas extrativistas en la zona de Brasil, donde utilizan lámparas de queroseno para iluminar sus noches. La primera vez que vi una lámpara de queroseno la verdad es que me quedé impactado, ¿no? De cómo estas personas pues gastan un dinero muy importante al mes que muchas veces no tienen y ese dinero va para quemar un combustible, ¿no? Que luego provoca que inhalen unos humos muy tóxicos, provocando problemas respiratorios graves y además acceder al cambio climático, ¿no? Entonces me sorprendía mucho que a día de hoy hubiese personas que todavía utilizan este tipo de tecnología, habiendo soluciones más eficientes y sostenibles, ¿no? Pero la complicación es hacerlas llegar a estas comunidades remotas, ¿no? En el Amazonas. Entonces ahí fue cuando Light Humanity comenzó a trabajar a través de mujeres para poder distribuir de última milla estas lámparas solares y poder dar financiación a las familias para que mes a mes pudiesen permitírselas. Creamos el primer centro de energía solar vinculado a España, ¿no? Donde también creamos una tienda de materiales fotovoltaicos como lámparas y caladores móviles enfocado a personas que utilizan en sus viajes, en su jardín, terraza, aventuras y por cada compra de uno de sus productos en España, financias otro para una familia sin acceso a electricidad, ¿no? Para que puedan pagar mes a mes esa lámpara solar. Y la verdad es que la acogida ha sido genial por parte tanto de España como de Brasil y de Amazonas. Y empezamos también a trabajar en otros proyectos, en otros lugares del mundo, intentando replicar eso que habíamos conseguido en el Amazonas, llevarlo a otras zonas que también necesitaban, ¿no? Estas soluciones. Y a través de agua de coco, que hemos lanzado ahora esos kits de educación para que los, como recompensa, ¿no? Para los mejores alumnos y como parte del material escolar que tengan acceso a la electricidad, acceso a una luz por la noche para mejorar, pues, su rendimiento escolar, su actitud y también que eviten el uso de, pues, desechables como pueden ser pilas o incluso algunas velas. También nos contará Pedro que la situación ahí es, imagino que es diferente a la de Brasil, ¿no? Porque igual Brasil tiene más capacidad a la hora de comprar desechables como combustibles para quemar o pilas, pero imagino que en Madagascar la situación es bien diferente y la capacidad económica de las familias muchas veces es escasa. No tienen para, este, para tener una luz por la noche, ¿no? Que es algo que limita a la hora de poder estudiar o poder trabajar incluso, ¿no? En cuando se va el sol. Es una de las cosas que igual más pueden sorprender, ¿no? A alguien que vive en España que hay gente que ni siquiera tiene para pagarse una pila, ¿no? De una linterna. Nada, Pedro, cuéntanos un poco del contexto. ¿Cómo ve la situación de la pobreza energética en la zona donde trabajamos, en Madagascar? Sí, sí. Yo tomo, efectivamente, lo que Eugenio viene de decir. Aquí yo creo que un punto importante a tener en cuenta es el número de personas que viven en una misma familia, que es bastante grande. O sea, es muy normal ver en espacios muy pequeños, de dos, tres metros cuadrados, a más de nueve personas. Aquí en Madagascar hay muchas veces en las que cuando hablamos de familias hablamos de tíos, abuelos, primos, sobrinos, padres y por lo tanto incluso con toda esa cantidad de personas y con ese trabajo con el que consiguen un dinero al mes es muy difícil que consigan llegar a final de mes para muchas cosas. Y, por supuesto, el aspecto de electricidad queda completamente fuera de cualquier pregunta o cuestión. Aquí, sobre todo, además, hay que pensar que el 80% de Madagascar es rural y que dentro de ese 80% rural solamente un 5% de la gente tiene acceso a electricidad de manera continua. Además, esto en copia con respecto a Brasil, aquí también se usan las lámparas de queroseno y las familias se dejan en torno a unos, entre 20 y 50 euros al mes en todo lo que sea energía, como tú has dicho, combustibles de pilas, de lámparas de aceite o efectivamente de lámparas de queroseno que, como tú dices, o sea, estar una noche con una lámpara de queroseno a tu lado es como fumarte dos paquetes de tabaco en un solo día. Y eso realmente, de manera saludable y ecológica, pues deja una huella que no es nada positiva. Y aunque Madagascar es uno de los países, empiezo a ver, que tiene una proyección de energía solar absoluta dentro del continente africano, es todavía, como tú dices, muy difícil hacerlo llegar hasta aquí, sobre todo de manera asequible, tanto para empresas como para colegios, como para centros de atención médica. Realmente, cuando cae el sol y llegamos al atardecer, ahí es cuando se acaban las posibilidades para mucha gente de poder trabajar, a pesar de que aquí, sobre todo en la región de Archimo Andrefana, donde tenemos la vida de nuestros proyectos, la vida nocturna es muy activa. Y los niños están mucho tiempo en la calle, las familias están fuera de sus casas y hasta ciertas horas de la noche la gente no se va a dormir, a pesar de que por la mañana aprovechan la luz del sol temprana para poder levantarse y trabajar, ¿no? Así que yo creo que la situación, efectivamente, es muy precoz, con una dificultad y unos precios muy elevados para todo lo que sean pilas y, efectivamente, lámparas de queroseno y carbón, pero, efectivamente, es un poco la base sobre la que se sostiene la electricidad aquí y la cocina, que yo creo que son los dos puntos en los que Madagascar más todavía tiene que avanzar y debería de ser así los próximos años, si se llega a ser una propuesta asequible, ¿no? De esta inserción más verde. Con respecto a la cocina, Pedro, me surge la duda si hay un mercado de leña o si cada familia se encarga de buscar su propia leña todos los días o de forma... Sí, sí. Nosotros solemos hacer una compra importante, sobre todo los proyectos de biodiversidad, de leña y de carbón y, es más, muchas de estas familias trabajan en las pocas zonas de campo y árbol que hay a las afueras, ¿no? Porque es una zona costera y, efectivamente, venden. Pero estamos hablando de, a lo mejor, de que por unos 10 bastones bastante grandes, de un metro y medio, pues un precio de 20.000 ariaris, que no son más de 4 euros y medio. Cuando hacen un camino enorme para ir por la mañana temprano, cortar esta leña, presentarla bien, transportarla a ellos mismos... Y, efectivamente, existe un cierto mercado del que nosotros a veces solemos hacer compras, sobre todo para temas de construcción, pero las familias, efectivamente, sí, el carbón y la leña son aquí dos negocios con los que muchas familias se sustentan de manera semanal porque aquí, realmente, hace falta recalcar que mucha gente vive día a día. No hay una planificación ni siquiera que te permita pensar más allá de unas ciertas semanas, unos ciertos días, ¿no? Con lo que vas a comer, lo que puedes vender y el dinero que pueden tener dentro de casa. De hecho, ahí es interesante, ¿no? Esa mentalidad del día a día, que también la vemos en Brasil y, por eso, la única forma de conseguir introducir estas lámparas solares dentro de las comunidades de una forma sostenible es a través de la financiación, que ellos puedan pagar, en vez del precio total, sino que paguen mes a mes, hasta un año, el coste de una lámpara solar. Lo positivo es que consiguen pagar el coste total, lo que significa que luego podemos utilizar ese dinero para poder fabricar y enviar otra lámpara solar a otra familia, ¿no? Entonces, no tiene límite, ¿no? No tenemos ese cuello de botella de financiación a la hora de poder escalarlo. Y el plan con Madagascar es poder hacer algo similar, en el sentido de que vamos a empezar con este kit. Estamos todavía testeando y viendo cuál es el impacto social, ¿no? Ahí en Madagascar y las necesidades energéticas. Pero creo que tiene sentido avanzar también, incluso yendo un poco más en la parte financiera, para financiar incluso día a día o semana a semana esa lámpara solar. De hecho, hay dispositivos que se llaman Pay As You Go, que son dispositivos que incorporan un panel de dígitos, donde tú puedes desbloquear el equipo cuando haces un palo. Este tengo uno aquí, os lo voy a traer, lo voy a enseñar y todos estos ahí cosas del directo. Claro, sin problema. Estos son dispositivos que ya permiten tener varios puntos de luz conectados a esta batería, conectar aquí un panel solar más grande, y permite cargar teléfonos móviles, una radio, tener varios puntos de luz. Y aquí es lo que os comentaba de los dígitos, que está vinculado a un software donde la gente puede pagar, incluso día a día, el coste de tener luz. Lo que es que no pueda tener y pagarlo, el equipo no funciona, pero no pierde la oportunidad al día siguiente de poder conseguir ese pequeño dinero para poder encenderlo. ¿Y cuál sería la diferencia entre el coste de, por ejemplo, las lámparas o lo que les cuesta a día de hoy pagar el combustible, pues el keroseno o las pilas o lo que se abastecen ahora mismo de energía? Sí, y con estos dispositivos solares todavía estamos experimentando en Amazonas cuáles son los costes reales de distribución última milla, porque son ya más pesados, requieren de otro tipo de trato con la persona a la que instalas este dispositivo, porque tienes que hacer la recolección del cobro y mediante el software darle un código para que lo pueda introducir en el sistema y desbloquearlo. Entonces también requiere otro tipo de costes, más que más sea de la lámpara solar, que es más una financiación en la que tú te fías de esa persona que te va a pagar mes a mes, porque no hay ningún código para bloquear esa lámpara solar. Entonces, para que os hagamos una idea, la lámpara solar, el coste total de todas las fabricaciones y distribuciones que tienen que hacerse para que llegue a una familia en la zona rural del Amazonas es aproximadamente entre 7 y 18 dólares y eso se puede financiar entre 6 meses y 12 meses. Entonces estamos hablando de aproximadamente 1 euro o 2 euros al mes que podrían tener esas familias acceso a una lámpara solar. Para un sistema ya más complejo como este, el coste sería entre 5 y 10 dólares al mes, que aún así, depende de la familia y su capacidad económica, el salto es bastante grande, porque pasa de tener una luz que es potente, que es la de la lámpara solar, a tener 5 luces, ya cada una con su interruptor, para poder iluminar varias áreas y poder cargar varios teléfonos móviles al día y también poder cargar una radio y estar atento a las noticias y estar comunicado y crear esa comunidad. Vale, y antes, Pedro, nos mencionaste que creías o estabas empezando a ver la acogida que está teniendo la energía solar en Madagascar. ¿Por qué crees que está empezando a haber proyectos de energía solar o crees que es la energía que en un futuro próximo va a acabar siendo la principal fuente de energía eléctrica? Sí, sí. Yo, además, viendo lo que nos ha enseñado Eugenio, aquí hay muchas tiendas que venden pequeñas placas solares, o sea, es una parte del día a día de lo que ves afuera, en la puerta de las casas, pequeñas placas solares que se cargan, donde después la gente puede conectar un solo dispositivo. Si tienes más dinero, pues compras incluso unas pequeñas placas con las que puedes meter dos, cinco, yo todavía no he visto ninguna. Pero sí es cierto que eso en tamaño más pequeño y en tamaño más enorme hay empresas, como Madagrin, por ejemplo, que es una empresa que lleva un negocio aquí de instalaciones solares bastante impresionante, pero que todavía pienso de manera personal y pensamos que los costes son enormes y que solamente empresas de ese mismo calibre pueden permitirse instalaciones de ese nivel. Pero nosotros, por ejemplo, trabajamos con una fundación, una asociación suiza que se llama ADES. ADES y ADES tienen un proyecto alucinante que tiene que ver con cocinas sostenibles y ecológicas donde transforman y eliminan el uso del carbón, que es aquí el uso principal de las cocinas. Y nosotros mismos en nuestros proyectos de nuestros colegios de la Salina estamos empezando a montar y a cambiar las cocinas actuales que tenemos para que con unas placas solares el agua pueda mantenerse caliente y llegue ya las propias marmitas con las que se cocina el arroz para más de 1.200 niños al día ya caliente y que se pueda mantener caliente. Y no usar tanto carbón ni utilizar ni gastarse tanto dinero. Así que yo creo que este proyecto que lleva esta asociación, que al parecer está teniendo en esta región muchísima acogida, incluso la embajada suiza estuvo hace una semana en Ansomadilu, nuestro colegio de los Tafiros, para ver la instalación que ya se ha hecho ahí de este prototipo de cocina sostenible con placas solares y yo creo que este concepto va a ir arraigándose un poquito más. Yo creo que el punto clave para mí es un poco bajar los precios y yo creo que también introducir al personal local en el trabajo y en la formación para que puedan también ellos beneficiarse de manera salarial de este negocio que para mí empieza a ser un boom absoluto. Y efectivamente, como representa ADES, hay ya fundaciones que dedican gran cantidad de sus finanzas a intentar sensibilizar y poner ejemplos en la calle para que la gente comprenda que el futuro está en el aspecto solar porque en esta región no llueve casi nada, dos o tres días al año y el sol es continuo con buenas temperaturas y realmente podría dar un salto de calidad yo creo, tanto al trabajo aquí como efectivamente a la huella ecológica que podamos dejar que cuanto más verde, pues mejor. Respecto al tema de los precios, es un problema que me imagino que ya os habríais encontrado en un primer momento en Light Humanity al llegar a ciertas comunidades y por eso habéis desarrollado este sistema de intercambio de lámparas entre Europa y las comunidades o las poblaciones donde hace falta. ¿Nos cuentas un poco? Sí, porque hay dos temas. Por un lado, la financiación inicial que necesitas para postear la fabricación y distribución de estos sistemas solares hasta que llegue a una familia y luego lo que suele hacer un comercio típico es que cuando ya vas a adquirir ese producto pues tú le pagas por adelantado, antes de recibir el producto le pagas el valor total. Entonces, como decía Pedro, todavía el valor total puede suponer un gran desembolso para una familia y no es accesible para todas. Entonces, buscamos financiarlo a través de tener esa capacidad económica y financiera que nos da España con la tienda online y también con las empresas con las que nos apoyan a través de genera energía, tener esa bolsa para poder fabricar, enviar y financiar esas lámparas a las familias para que tengan desde seis meses hasta un año para poder cubrir ese coste mes a mes, ¿no? Que es clave para esta distribución de última milla porque efectivamente es un obstáculo, ¿no? El coste inicial. Entonces, incluso ya con proyectos más grandes que vamos a empezar a trabajar con escuelas la financiación que vamos a dar al municipio va desde los cinco años hasta los diez. Entonces, esto de los microcréditos es algo fundamental en los países en vías de desarrollo y en Madagascar, imagino que forma parte también del ADN, ¿no? De las personas. El hecho de pagar poco a poco las cositas, ¿no? De día a día y poder no tener esos desembolsos tan grandes, sino que la cosa sea más suavizada, ¿no? Porque no tienen una planificación, no tienen unos ahorros y es clave poder introducir esto. Que luego si lo ves con respecto a todo lo que se deja, ¿no? En combustibles fósiles y en filas y cosas que son perecederas, es que es mucho más costoso la alternativa, ¿no? Si la colocas en el tiempo. Entonces, el código de botella está en conseguir esa financiación para que la gente y las personas puedan tener acceso a esa energía sin necesidad de seguir quemando combustible o pilas, sino que inviertan en mes a mes o día a día en esa energía solar. Y, Pedro, profundizamos un poco en el tema central de esta. ¿Por qué crees que la falta de energía eléctrica o esta pobreza energética en las familias puede hacer que la educación sea desigual cuando, digamos, el tipo de enseñanza, los contenidos son las mismas, ¿no? En una misma región. Sí, sí. Aquí ya, de por sí, en esta región, mantenerse un año y acabar ciclos de formación en el colegio debe considerarse a veces como un logro y debe de recalcarse, sobre todo, yo creo, hablando desde el punto de vista de la ONG, con las familias con las que trabajamos. Como bien dice Eugenio, nosotros hacemos pagos efectivamente mensuales y semanales con las familias para todo lo que tiene que ver con los derechos de estudio de los niños y a veces los materiales y las actividades extraescolares. Pero yo creo que el punto de vista aquí en Madagascar de las problemáticas que tenemos con la luz suponen, va mucho más allá del no tener luz durante el día. Esto trata también desde el punto de vista educativo que, al final, todos los alumnos aquí en Madagascar se presentan a los mismos exámenes. Y eso supone que hay discrepancia entre el tiempo que unos pueden pasar estudiando y otros no pueden pasar estudiando, porque tienen que pasar tiempo por la mañana ayudando a sus padres y trabajando, porque eso está aquí culturalmente aceptado y arraigado dentro de la cultura. Y, por tanto, la noche es el momento en el que muchos hacen los deberes y estudian. Y a veces en las familias, pues, la luz se usa para otras cosas, para el trabajo, para acabar de arreglar cualquier tipo de trabajo que el padre esté realizando. Y les hacen muy dependientes de la vida de los padres. Yo creo que la importancia de que se llegue a electrificar un poquito más, sobre todo a la gente joven, supone dar una plataforma para independizarse en torno a los horarios que uno puede realizar en sus estudios. Y eso es muy importante para las comunidades que no tienen electricidad, que no están en zonas urbanas y que se presentan a los mismos exámenes finales para pasar de ciclo que a veces tanto cuestan de sacar. Es muy normal aquí repetir cursos, es muy normal estancarse, no poder hacer los pagos mensuales. Y, por tanto, también el hecho de que añadas a eso una carencia energética dificulta que la calidad de la formación que puedas recibir sea suficientemente buena. Eso yo creo que es un primer punto a recalcar. Por otro lado, hay que mejorar los resultados escolares. Nosotros aquí en la ONG y en las escuelas con las que trabajamos, intentamos cada año superar el número de inscripciones que tenemos de alumnos e intentamos que el número de aprobados que haya cada año sea mayor. Pero para eso el tiempo que nosotros tenemos directamente con los beneficiarios para poder trabajar en ese desarrollo educacional es limitado. Al final del tiempo, al final del día solamente están unas horas con nosotros. Y en la casa, en los trabajos domésticos, en las salidas, en apoyar a la familia, pues pasan mucho tiempo. Y nosotros, hasta este punto, no podemos controlar eso. El hecho de que ellos puedan tener también una luz en casa o acceso a ejercicio de alguna manera es muy positivo porque les permite entonces reorganizarse de otra manera. y a nosotros también nos permite ver si efectivamente ese punto extra de electricidad tiene algo que ver con los resultados que tienen en el colegio y si al final es una motivación extra para venir a la escuela todos los días. Y eso yo creo que también es un segundo punto a tener en cuenta. Y por otro lado, saliendo un poco del tema de la educación, hay que tener en cuenta que sobre todo estos últimos meses de parón, la violencia hacia niños y mujeres ha aumentado exponencialmente. Es más, el embajador de la Unión Europea para Madagascar en una convención en la que yo estuve en retorno al COVID, el punto central de esto fue que la violencia hacia la infancia había subido en torno a un 300% en los meses de COVID. Y esto supone que las noches son peligrosas porque las familias tienen actividad. Y es necesario poder pensar que como en las calles no hay luz y está todo a oscura, excepto ciertas organizaciones que ponen lámparas solares a disposición de la región, es muy difícil moverse por la noche y es muy normal que puedan ocurrir dificultades a la hora de volver a casa, encontrarte con la persona con la que no tienes que encontrar y que ocurran desgracias con las que después la ONG tratamos por la plataforma de protección de la infancia que estamos intentando llevar en estos momentos. O sea, es muy importante pensar que la iluminación aquí no solamente es un concepto de desarrollo educacional, pero también de protección de derechos y de permitir tener una cierta seguridad para poder llevar una vida lo más o más posible, que es al final lo que intentamos hacer aquí, ¿no? Dar y proteger los derechos de los niños y permitirles tener una infancia y un desarrollo educacional y un futuro, pues, que sea representativo de lo que pensamos que es necesario para ellos. Sí, y al final yo creo que desde España tenemos una gran fortuna, ¿no? Por ejemplo, yo me siento una persona muy afortunada, ¿no? De haber tenido las oportunidades que he tenido, ¿no? Y la familia que he tenido y al final, pues, es algo que tenemos que intentar compartir e intentar hacer llegar a otros lugares para que situaciones tan dramáticas como las que menciona Pedro, ¿no? De tener dificultades a la hora de volver a casa, en luz, por ejemplo, que puedas sufrir este tipo de agresiones o que no puedas simplemente hacer los deberes porque no tienes acceso a una luz por la noche. Es algo que es injusto. Es injusto en el sentido de que al final somos todos iguales, ¿no? En el sentido de derechos y de capacidades y deberíamos trabajar para que esa desigualdad sea lo menor posible, ¿no? Y ahora mismo hay una brecha muy grande, demasiado grande, que creo que debería abrir más canales desde Europa hacia países como Madagascar. Y además son países que, y zonas muy importantes también a nivel de, a nivel global, humano, ¿no? Por ejemplo, la selva de Madagascar igual que la selva de Amazonas, son lugares que hay que cuidar de las personas para que también cuiden de ese entorno, ¿no? Que es un entorno que nos afecta a todos. Entonces yo creo que el siglo XXI tiene que ser el siglo de los retos de desigualdad que tenemos, que son muy grandes y hay unas veces gigantes. Tenemos que conseguir reducirlas a la vez que conseguimos que también esa justicia climática no sea tan desigual, ¿no? Porque al final los que más van a sufrir el cambio climático a raíz de nuestras contaminaciones por el uso de la energía, ¿no? En el país desarrollado en Europa van a ser los que no tienen culpa, ¿no? Los que no han podido ni siquiera tener la oportunidad de contaminar, ¿no? Porque no han tenido esa capacidad. Entonces creo que es bastante distópico, ¿no? La realidad en la que vivimos y todavía me sigue tocando a nivel emocional esas historias que nos contaba Pedro. Y creo que le hago un lamento para que más gente se sume a apoyar iniciativas como la Agua de Coco o con la Ley de Humanidad que buscan, pues, liberar la balanza. Bueno, con esta reflexión no sé si Pedro quiere aportar algo más de la situación, pero creo que es una reflexión que nos invita a todos a pensar, a proponernos, a alcanzar esos retos, esos objetivos de desarrollo sostenible que ahora mismo son nuestras guías y hacia las que debemos trabajar y sacarlos del papel y convertirlos en realidad a través de proyectos como estos, ¿no? Que lo hace tangible y además parece algo pues tan sencillo como eso, o sea, llevar lámparas solares a comunidades donde no llega la luz y así reducir la brecha energética que tanto ataca en el mundo y que con proyectos como estos podemos hacer que efectivamente el siglo XXI y sobre todo los próximos años que nuestra meta está puesta o nuestros ojos están puestos en el 2030 lleguemos de verdad a alcanzar un planeta mucho más justo, sostenible, donde todos podamos vivir dignamente y con todos los medios necesarios para poder vivir nuestras vidas y que el planeta pueda seguir viviendo con nosotros. Sí, sí, yo en este punto efectivamente remarcar que esta guía de la que tú hablas de los objetivos de desarrollo sostenible están todos interconectados, por eso tanto el desarrollo educacional a largo plazo como el desarrollo social y la protección cultural y la protección de todos estos derechos de los que hablamos vienen de la mano de llevar electricidad y de dar luz y alumbrar a estas comunidades. Eso permite plantearse otro tipo de formas de vida que yo creo que es lo que hace tan bonito el concepto de que en este caso específico los kits escolares de agua de coco lleven las lámparas de Life Humanity porque eso representa unos ciertos derechos de objetivos de desarrollo sostenible que van de la mano unos con otros sin una cosa la otra a veces no puede funcionar y por eso es tan importante de manera saludable como hemos dicho en torno a las lámparas del cróxeno de manera ecológica en torno a la huella verde que puedes llegar a dejar del desarrollo y lo que puedes marcar para las futuras generaciones que tienen que venir y que también juegan un papel importante en lo que es el futuro de su país en el caso de Madagascar en el caso de Brasil y creo que eso es muy importante transmitirlo y desde el punto de vista educacional en el que como dice Eugenio nosotros hemos tenido la suerte de venir de unos entornos porque es pura suerte donde se nos dan unas plataformas para poder educarnos con otro tipo de privilegios y el hecho de que aquí estos privilegios no existan y estos derechos estén privados hacia muchas comunidades y mucha gente y esas generaciones que tienen que venir a continuar el trabajo que se está haciendo a día de hoy pues es importante tener una reflexión en torno a eso y creo que iniciativas como esta como dice Eugenio deben de ser apoyadas e invita a una reflexión en torno a qué puede hacer uno y cómo puede uno aportar a esta situación que es muy importante Pues muchísimas gracias a los dos y enhorabuena por la gran labor que hacéis Y desde Agua de Coco Eugenio y a todo tu equipo deseamos lo mejor y esperamos que Light Humanity llegue a muchos más rincones y que también podamos seguir afianzando nuestras colaboraciones en Madagascar y bueno y os deseamos a los dos pues toda la suerte y todo lo mejor en vuestros proyectos personales que son muy bonitos y que nos encanta que forméis parte de cierto modo de Agua de Coco Muchas gracias y salud Muchas gracias Pedro también os deseo lo mejor y que sigamos trabajando juntos para conseguir cumplir esos retos lo antes posible y creo que vamos por el buen camino así que vamos a respirar un poco estar tranquilos y seguir trabajando para hacer realidad esos sueños de conseguir un mundo más justo Claro que sí yo estoy totalmente de acuerdo y agradezco mucho este pequeño espacio que hemos tenido para hablar de todo esto que creo que ha sido muy productivo y espero que la gente pues también pueda abrir debate y y moverse un poco en torno al tema no hace falta movilizarse para este tipo de cambios Si si alguno tiene preguntas pues también no me comprometo a responder a la gente que tenía cuestiones sin dudas sobre el proyecto sobre las amplias o cualquier otra duda que igual pueda resolver Pedro también De acuerdo si 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 podéis dejarlas en los comentarios de las redes sociales y y os las contestaremos muchas gracias Muy bien muy bien muchas gracias a los dos un placer Eugenio un placer gracias salud hasta luego chao chao buena tarde chao 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 Gracias.